No bailes sola No bailes sola Como amigos a ambos Se le vio muy bonito en un video Lo cual estaban cantando acústico No bailes sola De una manera Vamos a ver mejor No bailes sola Te quiero besar Intentemos ahora Realmente los hemos estado viendo Compartiendo mucho Aquí lo pudimos ver en este video Como les dije estaban cantando en acústico No bailes sola Al cual se le vio a Dana Paola Como recostada Casi mente de Sebastián Yatra Porque si se fijan La toma de posición Como ella grabó este video Parece como si estuvieran acostados Pero después se ve como que están sentados A ella se le vio muy recostada De Sebastián Yatra Este video Así como ustedes lo ven Le encantó bastante A algunos fanáticos De Dana Paola y Sebastián Yatra Puesto que dicen Que se ven muy tiernos juntos Mientras que a otros Le pareció no tan oportuno Este tipo de video Después de la ruptura De Tina y Sebastián Yatra Puesto que no se vio a Dana Para muchos De una manera muy adecuada Aquí con Sebastián Yatra Para solamente ser amigos Sabemos que los hemos estado viendo Muy juntos Últimamente Compartiendo Y conociéndose un poquito más Me imagino Con esto de que solamente Se han visto dos veces Ahora más que nunca Es tiempo suficiente Como para conocerse mejor Y más que están en el mismo hotel En Miami Para los ensayos Y para la presentación En los premios Juventud Mis amores Déjenme saber sus opiniones En la caja de comentarios Porque leí muchos comentarios positivos Ahí en el Instagram de Dana A la hora de ya subir este video De igual manera Vi otros comentarios Que a muchos no les gustó Como les dije anteriormente No encontraron este video Adecuado Mientras que otros sí Pero quiero saber sus opiniones Déjenmela en la caja En los comentarios Que los leo Y es que todos están Sumamente ansiosos Por ver la participación De Dani Sebas En Premios Juventud Para ver cómo va a ser Su química A la hora de cantar juntos A ver cómo se van a desenvolver Esto ha sido todo hasta ahora Recuerden suscribirse Que es completamente gratis Un abrazo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!